y me digan que no es de verdad. Tranquila, soy tu padre. Estás bien. Estás bien, cariño. Van a pagar muy caro todo lo que te han hecho a ti y a la familia, pero ahora tenemos que salir de aquí. Vamos. Vamos, chica. Ya no me va a ocupar. Tenemos tiempo de hablar de esto más tarde. Ahora tenemos que salir de aquí lo antes posible. Tienes que cubrirte la cara. No te pueden ver. ¿Crees que alguien se atreva a dispararle a un fantasma? No. No nos podemos confiar. Dime una cosa. De toda la gente que teníamos a nuestro cargo, algunos se quedó hasta el final para defenderte. Santa María mató a todo el que no estaba de su lado, incluyendo a Ignacio. Estuvo contigo hasta el último momento, ¿verdad? Buscamos todas las maneras de salir de aquí. Fue imposible. Nada es imposible, Regina, pero no podremos hacerlo por el caraje. Tendremos que hacerlo por el túnel. Quiero... Ojalá... ¿Qué tú mean? Dé feature a N4 Gracias por ver el video.